Salud, 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 salud. Y esa foto, yo pensé que me querías ayudar, hermano. ¿También qué quieres? Era la única que tenía, rico laspe. A mí, si quieres, te puedo ayudar a replantear tu video, ¿eh? No te dejes florear, pues, joder, el sobrino. Estuvo más de tres años cargoseando a Fernanda hasta que cayó. Sí, nadie dijo que iba a caer de la noche a la mañana también. Bueno, pero le hiciste. Claro, lo importante es no aflojar, hermano, no aflojar. Y conseguirte un igual de loca también, porque eso es muy importante. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Bueno, joder, no nos hagamos, pues, acá, ¿no? Todos sabemos que Fernandita tiene su carácter. Alejandra también. Hijito, ven aquí. Estoy con los muchachos. Por eso. Qué falta de confianza. Mira, cuñadita, está tomando refresquito nomás. Refresquito nomás. Gracias por lo de refresquito. Si no, mi mamá se hubiese molestado y luego me hubiese castigado. Es refresquito. Claro, pues, sobrino, ¿tú qué crees? Que porque ya te cambió la olla, eres hombre, ya. Caballero, nomás, pues, espérate hasta el próximo año. Así es, sobrino, no hay que rendirse nunca. Como yo con Rafaelita, por supuesto, ¿no? Estuvo, estuvo con otro, él salió con otro, se fue al aeropuerto, se fue a Nueva York. Y nada, nada, va a regresar y va a volver conmigo. Sí, claro. Es un mal ejemplo, Johnny, tú no vayas a perder la cabeza, ¿eh? Bueno, oye, no me quemes el kioscopo de ese hermano, claro, como ya lo hiciste con la rubia. Guarda que acá hay ropa tendida. No, no, no se preocupen. Si están hablando de Giovanna, eso me tiene sin cuidado. Ahora solo pienso en Alejandro. Pase, señora Bocanegra, acá vamos a estar más cómodos. ¿Y me trajo a su casa para revisar los planos? Es que no tengo oficina en este momento y su casa está siendo remodelada. No querrá tomar ventaja de mí, ¿o sí? No, por supuesto que no. Está bien, confiaré en usted. ¿Puede hacer un poco de espacio aquí, por favor? ¿Qué hace esta caja? Es que mi compañero con el que vivo está comprando electrodomésticos. ¿Vive con un nombre? Sí, es mi amigo de toda la vida, del colegio. Está próximo a casarse con una mujer muy buena, de esas que ya no existen, y por eso estaba comprando electrodomésticos. Muy bien, señora. Como usted quiere construir una tina en su baño, vamos a tener que sacrificar el walk-in closet. Y así podemos construir hasta un jacuzzi. ¿Y dónde voy a poner mi ropa? Ah, debí hacerle caso a mi arquitecta. Es la única solución, señora Bocanegra. Mire, yo hace un año he hecho lo mismo en mi dormitorio y ahora tengo un jacuzzi. ¿Me está invitando a su cuarto a probar el jacuzzi? No, 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 por supuesto que no. ¿Y por qué no? ¿Perdón? ¿Por qué pides perdón si aún no has roto nada? Señora Bocanegra, mejor veamos los planos, ¿sí? Ay, los planos no me interesan para nada. Ay, ya no sé qué más remodelar para tenerte a mi servicio. Hace meses que invento excusas y tú ni caso. Señora, por favor, pare, que mi mujer puede venir en cualquier momento. Pero yo pensé que esta vez, por fin. Señora. Pero, ¿entonces la próxima semana? Sí, sí. ¿Todavía falta remodelar mi casa? Sí, sí, la próxima semana. Los trabajos que tengo que aceptar. Raúl, ¿pero qué se metió en esta caja? Soy un imbécil y no me voy a casar. Es un mal ejemplo, Johnny. Tú no vayas a perder la cabeza, ¿eh? Bueno, oye, no me quemes el kioscopo ese hermano. Claro, como ya le hiciste con la rueda y eso... ¡Sí, baby! Guarda, que acá hay ropa tendida. No, no se preocupen. Si están hablando de Giovanna, eso me tiene sin cuidado. Ahora solo pienso en Alejandra. Bueno, si es así, entonces... ¡Que pase el ejemplo! Tito la hizo con la rueda y no socomo, pero la hizo. Fácil, pues, compadre. ¿Qué? ¿Pensaban que no la iba a hacer? Qué poca fe me tienen, ¿ah? ¿Cómo hiciste, tío? Porque hasta donde yo recuerdo, ella te odiaba. Ese es el truco, Johnny. Atentos a la clase, señor. Vamos. Y ahora, attention, please. A ver, a ver. Una pituca mira desde arriba, ¿sí o no? Mira todo desde arriba, efectivamente, así. Claro, pero... ¿Como una reina, sí o no? Claro, porque sabe que todos la admiran. Efectivamente, Johnny. Se sabe admirada. Sabe que es hermosa. Todo el mundo se lo dice. Oye, qué linda que estás. Sí, ya sé que estoy hermosa. Y de pronto llegas tú, un tipo común y silvestre. Yo, yo. En mi caso, un microbusero que ni se viste bien ni huele... Se está cochinado. Bueno, que huele a hombre, pues, ¿no? ¿Y tú? Ni caso. Ni caso. Mira, la cosa es que la mires como que no te importa. Es más, como que si fuera poca cosa para ti. La miras de arriba abajo, así la barras, así. No, no puedo hacer eso. Ella es la chica más linda del planeta. Aguanta. Aguanta, Johnny. Esa es la clave. Una reina no va a permitir que un súbdito, un ser inferior a ella, un bueno para nada, un don nadie, una porquería humana... Ya, entendí, tío. Bueno, que alguien como tú la trate como su igual. Mucho menos que la desprecie. Eso la va a confundir, Johnny. Y va a ser de todo para llamar tu atención. Infalible. Ay, ay, ay. Ven ahí, barra masa. No, no, no. No sé si eso funciona. No. Hermano. Ya casi es hora. Ya es la hora, ¿no? Ah. Ahí está. ¿Qué dice acá? Giovanna. A las pruebas me remito. Salud. Salud, salud, salud. Entonces vino Teresa, me regañó y me dijo que Charo ya no se quería casar conmigo. ¿Y todo porque te disfrazaste de electrodoméstico? Sí, claro, por tu culpa. Pero Charo no tendría por qué molestarse. A ver, a ver, cuéntame otra vez, ¿cómo sucedieron las cosas? Bueno, yo estaba dentro de la caja. Salí de sorpresa, entró Charo a la casa y le dije, hey, aquí está tu Raúl Diezmib, ¿eh? ¿Así como el enchufe? Sí, sí, claro, con el enchufe. Sí. Pero qué raro. ¿Y cómo hacía con el enchufe? Le daba vueltas así, todo coqueto, ¿no? Sí, sí, así, así. ¿Pero eso qué tiene que haber? ¿Acaso tenemos que entrar en detalles? Eso no tiene ninguna importancia. No, yo lo sé, pero he tenido un día terrible y tus estupideces me suben el ánimo. ¡Ja! ¡Ja! Pensé que me ibas a ayudar, Miguel Ignacio. Ah, no, lo siento. Lo siento, Raúl, pero tú te metiste solito en este problema. ¿Qué tal raza? Tú me dijiste que las modositas eran las más fogosas, que le compraran electrodomésticos, que se iba a calentar. Tú vas a hablar con Charo ahora y le vas a decir que tú tienes la culpa. ¿Yo? Sí, pero si no te escuchó a ti, me no me va a querer escuchar a mí. Yo para las mujeres de esa casa soy como el demonio, Raúl. Sí, tienes razón. No van a escuchar a otro hombre. ¡Ay, qué le ha hecho! ¡Ay, qué le ha hecho! ¡Saúl, bendito! ¡Glades! Tienes que ayudarnos. ¡Ay, Raúl! ¿Qué habrás hecho? No, mi amor, no ves, no ves. Dios, mis calas. Otro. Señores, lo que suena en este celular desde hace una semana, es Giovanna que espera que el gordo de su jefe se vaya a comer una empanada para llamarme con cualquier pretexto. Increíble. Esperen. Atentos. ¿Aló? ¿Aló? Este... Tit... ¡Equivocado! Se echó solita, mi guía. Ahora falta lo mejor. Vamos a llamar al número que se ha grabado. ¡Eh! ¡Ay, soy una tonta! ¡Soy una tonta! ¿Para qué llamé? ¿Aló? ¿Aló? Constructora de las casas. ¿En qué puedo servirle? Hola, tengo una llamada perdida de este número. ¿Quién habla? Tito. Yo te he dicho que dejes de llamar... ¿Quién habla? Habla Pepe González. Ah, tú debes ser Giovanna. ¿Seguro quieres hablar con Tito? No, 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 no. ¿Para qué querría yo hablar con él? Tito está en Eñoba, por si acaso. Y seguro que se va a demorar bastante porque hace tiempo que está estreñido. ¿Algún encargo? ¿Y qué me importa a mí si se ha estreñido? Dile que... que... que deje de buscar excusas para llamarme. ¡Ja! ¿Qué se ha creído este Tito? Es un patán, un desubicado, un ordinario. ¿Por qué no me llama? Si no lo veo, no lo creo. Así es, sobrino. La estrategia del desprecio es infalible. Hazle caso a una mujer y te va a tratar como una zapatilla. ¡Choteala! Y la tendrás comiendo de tu mano. Caramba. Ustedes sí saben. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!